William Shakespeare William Shakespeare nació en el Reino Unido en el año 1564. Antes de consagrarse como autor, trabajaba como actor. Cuando inicia su carrera como dramaturgo sus obras variaban entre comedias, dramas y dramas históricos pero a partir del 1600 publica sus grandes tragedias que se llamaron Comedias Oscuras. En Argentina se encuentra la persona que mejor representa la obra de William Shakespeare. Patricio Orozco es el primer latinoamericano en recibir la British Empire Medal en nombre de la Reina Isabel II por divulgar la cultura británica en el país. En el año 2010 creó el festival Shakespeare Buenos Aires, un evento en el que se pueden disfrutar desde obras de teatro, recitados y teatralizaciones hasta caminatas donde los participantes transforman a Macbeth en una comedia. Soy Patricio Orozco, dirijo teatro, soy productor también de espectáculos teatrales y de festivales y en estos últimos dos años estoy volcado a la producción y la dirección de proyectos audiovisuales. El festival Shakespeare Buenos Aires es un festival único en Latinoamérica. Comenzó en el año 2011 en un pequeño teatro de la zona del Abasto y con el correr de los años fue tomando una dimensión cada vez mayor con invitados internacionales, con mucha actividad académica. Damos todos los años los premios Shakespeare que fueron recibidos por Judy Dench, por Kenneth Branagh, por Harold Bloom, Peter Brook, Agustín Aleso, Norma Leandro. La verdad que es una alegría poder festejar este año, el décimo aniversario de este festival, que propone un encuentro con el que humildemente nosotros creemos es el más grande poeta de todos los tiempos. Creo que hay una conexión muy especial entre Argentina y la cultura británica. En particular con el Reino Unido hemos tenido muchos puntos en común. El campo, la energía, el transporte, la educación, la música y por supuesto Shakespeare, el teatro. Shakespeare que nos habla a los argentinos y en realidad le está hablando a toda la humanidad con una obra en la que describe los recovecos del alma humana como ningún otro poeta pudo hacer.